Hablamos ahora del grupo 23 y estamos hablando de colegas, trabajadores de la prensa, periodistas que están denunciando el vaciamiento de las empresas. En este caso vamos a escuchar el testimonio de uno de los trabajadores. Nos recibió el jefe de asesores del jefe de gabinete del ministro Triaca. Le hemos manifestado la profundidad del conflicto que ha provocado la empresa en el sentido de que ahora hay despidos, hay vaciamiento abierto, se han dejado de publicar revistas y diarios, cosa que no había sucedido tres semanas atrás cuando vinimos por primera vez al ministerio. La inacción del ministerio ha permitido que la empresa profundice su ataque contra nosotros, le recalcamos todo eso al funcionario, tomó nota de todo ello, se comprometió con nosotros a hoy a la tarde, a las 5 o 6 de la tarde, tener una respuesta concreta en relación a la mesa de negociación que estamos exigiendo. ¿Va a haber una olla popular y va a haber un festival? Mañana en Radio América va a haber una olla popular a partir de las 8 de la noche. La idea es que están invitados todos los trabajadores de prensa, gráficos de radio y de la televisión y el público en general, que se han mostrado enormemente solidarios con nuestra lucha. Queremos que todo el mundo participe y el 31, el domingo 31 de enero en el Parque Centenario, haremos un enorme festival con artistas de renombre que se muestran solidarios con nuestra causa y que va a durar desde las 14 hasta las 20, que estimamos. ¿Un festival que va a ser para continuar con la lucha o para festejar que la lucha por lo menos está en buen camino? Ojalá que sea para festejar que hemos triunfado en esta lucha, pero nos parece que la lucha va a ser un poco más prolongada. Nos estamos preparando con todo para darle una respuesta profunda a esta situación. Y a esto hay que agregar también la situación de nuestros colegas en Radio Rivadavia. El rotativo del aire, el clásico también está en peligro. Hay despidos en la Radio Rivadavia y peligra. Podrían levantar ese clásico y con ello dejar en la calle sin trabajo a muchos de nuestros colegas. Así que el abrazo y la solidaridad para todos ellos. La solidaridad con nuestros compañeros, nuestros colegas que están pasando por un momento difícil, siguen informando, siguen trabajando. Pero con la amenaza de quedarse sin trabajo. La presión es de tener justamente el miedo de quedarse sin trabajo con lo que eso significa.